Le pregunto, hoy escuché las declaraciones de Mackie Berryman, él es el comandante del tercer escuadrón del Security Force, que son los hombres que llegaron del comando sur de los Estados Unidos. 45, están en Tolimaida y ya iniciaron su proceso de adaptación para quedarse aquí y hacer ese proceso de asistencia militar, ¿no? Sí, señor, empiezan después de este arribo con su proceso de cuarentena como tiene que ser por 14 días y después ya entrarán a cumplir esas funciones, que es lo que desde el gobierno se ha explicado hasta ahora, vendrían a ser y es de capacitación y de apoyo en la lucha contra el narcotráfico. Pero mire, este arribo, esta llegada de estas fuerzas élite, nuevamente ha desencadenado ese debate acerca de si el gobierno para tomar esta decisión debió haber solicitado o no la autorización del legislativo. En efecto, ya hay una carta firmada por 50 senadores, entre los que se encuentran el senador Iván Cepeda, Roy Barreras, el senador Antonio Sanguino, donde le piden al gobierno que explique a qué vienen estos militares al país, pese a que, bueno, ya la semana pasada el ministro de Defensa había dado algunas respuestas ante estas inquietudes. Específicamente le están pidiendo al gobierno un informe detallado sobre la naturaleza, objetivos y condiciones de la llegada de estas fuerzas especiales al país para ponerla a consideración del Congreso. Habrían arribado al país en horas de la tarde los 45 militares de la Brigada de Asistencia a Fuerza de Seguridad del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Los uniformados, que permanecerán cuatro meses en Colombia, deberán pasar 14 días en cuarentena. El comandante de la brigada, que liderará a este grupo de hombres, dijo sentirse honrado de ayudar en las estrategias contra el narcotráfico en Colombia. Soy privilegiado de poder liderar un equipo de 45 soldados entrenados profesionalmente para trabajar con nuestros aliados colombianos. Estamos muy emocionados de trabajar con el Ejército de Colombia. Es un ejército altamente capacitado y tenemos mucho que aprender el uno del otro, combinar nuestros esfuerzos que nos permitan luchar y ganarle a las organizaciones criminales. El oficial recordó además que históricamente nuestro país es uno de los mayores aliados de la región y que por lo tanto el objetivo es parar el cultivo y posterior tráfico de narcóticos en los dos países. Este primer encuentro tiene como fin asegurarnos que el tráfico de drogas deje de afectar a los colombianos, a Estados Unidos y a la comunidad regional y así asegurar el mantenimiento de nuestra relación de seguridad. Después de cumplir la cuarentena obligatoria en Colombia, los militares norteamericanos serán trasladados por grupos a la Fuerza de Tarea Conjunta Hércules en Nariño, la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano en Norte de Santander, también la Omega en el Departamento de Meta y la Brigada contra el Narcotráfico en Bogotá. En las últimas horas, varios senadores a través de una carta le solicitaron al presidente Iván Duque explicaciones de la llegada de los uniformados norteamericanos. Gracias. Gracias. Gracias.